De 15 años, por favor, de moverlo. Vamos a empezar y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Producciones Mil Maciones Muñoz. Hoy gracias por habernos invitado también. Vamos a empezar a bailar. Quiero ver a las primeras parejas al centro de la pista. Vamos a iniciar esta noche desde Atlixco de los OVNI, César Juárez. Sonido Fantasma. ¡Órale! Mi compadre Gerardo. Sonido Nuevo México. Vamos a iniciar a bailar, a bailar. Blancozos Auténticas. ¡Crucito Grisel! ¡Crucito Grisel! ¡Crucito Grisel! ¡Crucito Grisel! Quiero que me digas, teña linda, qué fue lo que pasó. Ya llegó el Rey de las Papas. Conmigo no fue de nada. Conmigo no hiciste nada. Gabi y hermanas Juárez. Lenino que hice que le vaya a su amor. ¡Crucito Grisel! Me pregunto si algún día yo podré. Héctor Rivera. Mario Mendoza. ¡Amor! ¡Hermanas Jiménez! Dime, 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 dime amor Un canso que es rival Dime si volverás Pal sonido twist que nos estuvo acompañando Dime, 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 dime por favor En las noches inalcanzables Dime si volverás Donde Bonafá y Si no puedo más Alex Amor, bandanero Ay, dolor Ya me volviste a dar Control La niña más hermosa, te amo Tu loco enamorado Todas las chicas lindas Para los chambelanes Y nuestra hermosa quinceañera Ya lo sé Todos los plagosos 16 Chicos escándalo, Isla Huaca Otra vez El famoso Rola Porque fallaste esta vez Todos les ama Libu Dime, 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 dime amor Amigos de Santa Bárbara Almoloya O si tú regresarás Dime, 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 dime por favor Se llama Dime Amor Dime Amor Si no puedo más Y nació Pérez Campos Raúl Emanuel En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Fati Eres una de ellas Del rock Amor Amor Pandasmero Ya llegó la agenda de la Rosalía El famoso Chango Yes Chicaplu Chicago Alberto Rivera Aza Nueva York Ángeles Alma Luis Madrid No es hermosa quinceañera Su señor padre Y su mami Felicidades Junto tú conmigo no quisiste nada Fomi a rojo, fugitivo en el barrado Si no quisiste que te vayas más Me pregunto si algún día yo podré olvidarla Dime, 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 dime amor Donde está el rey del celular, la campana Sé si volverás O si tú regresarás Dime, 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 dime por favor Dime, 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 Angelito, por desgracia El diablito, odiojo, chino, galaka Atachielmo Todos los desambarados La niña más linda Viri Alex Y te vas Mi canal es el famoso John Wee Wee El pequeño Chuchi Pregunto si tú vas a volver Y te vas Otra vez Dime por qué fallaste Esta vez Dime, 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 amor Dime amor, así se llama, dime Dime amor Dime, 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 por favor Dime para todos los enamorados Dime, dime, si no puedo Llegaron los malacos Rock de presión sonidera Hasta que lo volvimos a ver Amigos de Soleil, 15 años, gracias Somos mexicanos Guadalupanos Guadalupanos Bueno, 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 bueno Dos